¡Muy buenas a todos! Bienvenidos a Cosas del Basket y bienvenidos a un nuevo vídeo, un vídeo en el que tenemos que hablar de New Orleans Pelicans y un vídeo en el que tenemos que hablar sobre Sion Williamson, uno de los grandes jugadores de la liga y uno de los grandes y posibles nombres del próximo mercado, porque sí, el futuro de Sion Williamson en New Orleans Pelicans es más incierto que nunca, el destino posible no se sabe todavía, pero es una posibilidad el hecho de que Sion Williamson salga de New Orleans Pelicans así que vamos a hablar de Sports Illustrated, de Sion, de Pelicans y del caso de este jugador que pintaba muy bien y que ahora muchos le están comparando con el próximo Greg Oden. ¡Vamos! Así es chicos, tenemos que hablar de Sion porque, bueno, ya sabéis la última hora, ya sabéis lo último que se ha ido comentando sobre este jugador sigue sin jugar con New Orleans Pelicans por esa lesión que le está atormentando, no ha jugado ni un solo minuto esta campaña y hace no mucho tiempo, hace nada, ayer o antes de ayer, leí que si Jim McCollum, ya sabéis, nueva estrella de los Pelicans jugador nuevo que ha llegado de este último mercado procedente de Portland Trailblazers este jugador ha confesado que directamente no ha hablado todavía con Sion y es algo que llama mucho la atención es decir, ha tenido comunicación con la estrella de Pelicans, pues bueno, a través de otras personas, de terceras personas pero no ha tenido una comunicación directa con él, con Sion muchos ahora mismo con el tema de su físico, lesiones y el hecho de que solo haya disputado desde que llegó a la NBA creo que son 82-83 partidos son los mismos más o menos, si no juega ni un solo minuto ahora mismo en esta temporada serían los mismos partidos o casi los mismos que Greg Oden cuando llegó a Portland Trailblazers la camiseta de Portland no la tengo por Greg Oden, la tengo por Demian Lillard ahora veremos por qué, porque tiene que ver con el artículo que ahora mismo os mostraré pero es cierto que se está hablando de esa comparación Sion-Williamson, Greg Oden, próximo caso similar en el sentido de que Greg Oden era un jugador que pintaba muy bien, prometía muchísimo y por X factores que nada tienen que ver con los de Sion, se echó a perder este jugador hasta el punto de ser como uno de los mayores fracasos en cuanto a pintaba muy bien y terminó siendo nada de hecho nadie habla de él y podía haber sido, pues es que pintaba para estrella de la liga jugador franquicia, etcétera, etcétera y Portland pues bueno, se estampó con él, pero repito, las razones no son las mismas distan mucho de lo que le pasó a Greg Oden con lo que le está pasando a Sion pero el hecho de que Sion llegara pintando para ser super estrella el próximo líder de la NBA, imagen, etcétera, etcétera a lo que ahora mismo está siendo, pues en eso sí que es comparable un caso y otro ahora mismo lo que se sabe es que Sion sigue rehabilitándose, sigue recuperándose se habla de una posible segunda operación, veremos a ver qué termina sucediendo pero recientemente Sports Illustrated ha puesto este artículo que os quiero mostrar aquí lo tenéis, lo he traducido, vale, no sé, ponedme en la caja de comentarios si os gusta más que ponga los artículos en inglés o los ponga traducidos pero bueno, el empoderamiento de las superestrellas está causando estragos en la NBA aquí pone, según Howard Beck, los jugadores estrellas se han ganado su poder y su autonomía aún así sus selecciones pueden tener graves consecuencias para los equipos y los fans de la NBA esto es algo que ya hemos comentado, los jugadores de la NBA han conseguido cada vez más poder gracias a la decisión de LeBron James cuando salió de Cleveland Cavaliers a Miami Heat ahí hubo un punto de inflexión donde ya no solo los jugadores y estrellas de la NBA sino de todas las ligas, NFL, NHL, MLB, etc. adquirieron más poder hasta el punto de poder decidir dónde quieren jugar ellos, simplemente tenéis que ver los casos de James Harden quiso salir de Houston Rockets, se fue a Brooklyn Nets o quiso terminar en Filadelfia y dónde está, en Filadelfia, el caso de Kevin Durant, el caso de Kyrie Irving, etc. y aquí tenéis el artículo, habla de los Knicks, habla de, aquí lo veis, si el salto de LeBron a Miami en 2010 fue el primer disparo en esta era de super equipos y empoderamiento de superestrellas entonces la táctica de Carmelo de los Knicks fue el primer disparo en el propio pie de un equipo habla un poquito del pasado, es un artículo muy completo pero tenemos que hablar de Zion y tenemos que hablar también de Demian Lillard ¿Por qué? Porque repito, el futuro de Zion Williamson con New Orleans Pelicans está siendo un tema de conversación importante incluso durante el receso del juego de las estrellas, del All-Star Game de hecho, incluso se ha convertido en un gran foco de atención después de que jugadores como por ejemplo James Harden y Ben Simmons forzarán su salida de sus equipos durante la fecha límite de traspasos entonces, según el último informe de Howard Beck de Sports Illustrated los ejecutivos de los equipos de la NBA ya están preparándose para hacer un movimiento con Zion Williamson, ¿no? para el próximo jugador estrella que pediría salir de su situación actual también se han mencionado nombres como Demian Lillard con Portland Trail Blazers o por ejemplo Donovan Mitchell con Sand Lake City Donovan Mitchell niega los rumores y dice que está buscando una manera de ganar con esta franquicia pero ahí está, se habla de Zion, de Demian Lillard y de Donovan Mitchell Según Sports Illustrated, los equipos que tienen una estrella están haciendo todo lo posible para mantenerlos felices el resto está conspirando para cazarlos furtivamente alrededor de la liga los ejecutivos de los equipos ya están preparando y o conspirando para que la próxima estrella desencantada invite a salir es decir, pida o solicite el traspaso o pues bueno, se muestre públicamente como no quiero estar más en este equipo con especulaciones centradas en Zion Williamson, New Orleans Pelicans, Demian Lillard, Portland Trail Blazers y Donovan Mitchell Utah Jazz recordar que Zion Williamson permanece fuera de Pelicans mientras se recupera de esa lesión en el pie pero vale la pena señalar que según los informes existe una frustración con el equipo y esto sumado a la incapacidad del equipo para lograr jugadores estrella rodeando a Zion pues bueno, hace incluso que crezcan esos rumores de una posible salida se conoce, se sabe, se ha comentado que Zion siempre ha soñado con fichar por New York Knicks es algo que se hablaba muchísimo cuando llegó el draft donde se seleccionó a Zion, a Ergie Barrett, a Cam Reddys, etc. Cam Reddys está en Knicks, Ergie Barrett está en Knicks jugadores excompañeros de Zion Williamson en Duke y esto pues bueno, se ha sopesado como un posible anzuelo de los Knicks en el momento en el que Zion diga oye, no quiero estar más en Pelicans, me quiero ir dejarme salir y los Knicks pues mira, tenemos a Cam, tenemos a Ergie jugadores amigos tuyos, vente para acá Zion a priori también le gustaría la idea de jugar en el Madison esta es la nevedad que vivimos hoy en día y yo creo que a muchos os podrá gustar más a otros no tanto es cierto que las franquicias pues a medida que ha ido pasando los años sobre todo desde la salida de LeBron James a Miami Heat ha habido un cambio, un punto de inflexión donde las franquicias han perdido mucho más poder los jugadores ese poder lo han ganado no han recuperado, han ganado más poder porque antes no lo tenían y bueno pues ahora los jugadores tienen más voz y voto a la hora de decidir, incluso siendo trade tienen más voz y voto a la hora de decidir a qué equipo quieren ir es decir, por ejemplo, yo que sé Kawhi Leonard era un jugador que al final ha terminado estando donde quiere estar LeBron James más de lo mismo Anthony Davis más de lo mismo fijaros cuando hizo presiones para no ir a Boston Celtics él quería ir desde el minuto uno a Los Ángeles Lakers donde está Los Ángeles Lakers y llegó vía trade procedente de New Orleans Pelicans y al principio de los Pelicans vacilaron a los Lakers no querían, la propietaria no quería traspasar a Anthony Davis a Lakers y fijaros dónde está el Lakers esto es al final lo que ocurre esta es la NBA de hoy en día y repito, os puede gustar más, os puede gustar menos pero es lo que hay veremos a ver qué pasa en las próximas semanas próximos meses con el caso de Zion y si es o no es el futuro Greg Oden lo marcará el futuro y lo marcará él mismo creo que al final Greg Oden es alguien es un jugador que le influyó mucho la muerte de su mejor amigo se echó el alcoholismo, creo recordar, etc, etc entonces no son las mismas razones ni los mismos factores que afectaron a un jugador y a otro en el caso de Zion es el tema de su físico sobre todo repito, lo que siempre digo el físico se lo tiene que cuidar no es el nuevo LeBron James no es el nuevo Jordan para mí es el nuevo Charles Barkley y siempre y cuando se cuide pues funcionará si no se cuida no va a llegar a nada y lo estamos viendo apenas le han sacado rendimiento los Pelicans se habla de que ahora mismo podría querer salir está frustrado con su situación en el equipo y vete tú a saber si no juega ni 100 partidos con Pelicans que es probable no sé qué pasará acerca de todo esto chicos os pregunto por aquí si veis a Zion como el nuevo Greg Oden como el nuevo fracaso de la liga creéis que terminará saliendo si no y si pensáis que sí a dónde a qué franquicia se marchará Zion según vosotros like y subscribe si os ha gustado el vídeo y nos vemos en próximos aquí en Cosas del Basquera adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!